Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Este es un canto para unificar Y en una sola dirección nuestra energía aprovechar Quitándole la máscara al tirano Que con su barra si estrella mata a nuestro hermano Vamos venezolano, latinoamericano Seamos bandera de una nueva idea Un amor en nuestra mente es en una sola tarea No te quedes callado ante la injusticia No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia La guerra por dinero, intoxicado de codicia No vendas nuestro trópico No abandones la fila Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino Y su riqueza que no es el oro negro sino Esta esencia de sabor y mestizaje Esta es nuestra sangre El color de nuestra piel lleva el mensaje De que todos somos iguales No vendas tu patria, no dejes que te engañen Nos encuentran la paz, siendo bombas mortales Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia No se puede encontrar Y como va a haber paz en una nación Cuando no se le pone verdadero corazón Escúcheme señora, escúcheme señor Para conseguir paz hace falta más amor y justicia En este mundo de malicia se matan entre países Y se desquician Por eso es que este mundo no avanza Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza Son tantos tiros, tanta matanza Que se ha perdido el equilibrio de la balanza Vivimos en un mundo material Lleno de inventos y de belleza artificial Donde las armas son un producto comercial Para ayudar a progresar al criminal Tenemos terrorismo, tenemos racismo Tenemos lo que sea pero no nosotros mismos Tenemos internet, tenemos satélite De visión, aviones de gran élite Esto es lo que se llama tecnología avanzada Tenemos tantas cosas que no tenemos nada Prefiero quedarme indio con mi guayuco Con mi que descalzo y mi bejuco Con mi cultura y mi siempre y mi conozco Sin tantas trampas y sin tantos trucos Es hora de unificarnos en uno solo Cuatro puntos cardinales, siete mares y dos colos Ahora te pregunto ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas Guerra por la economía, guerra por la evolución Por la tecnología, por la televisión Guerra por la comida, guerra por la educación Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión Guerra por el territorio, guerra por el petróleo Guerra por el dinero que hay en el portafolio Guerra porque no te gusta su color Guerra porque es negro y tiene mal olor Guerra porque es blanco y no tiene sabor Guerra porque para tu país quieres lo mejor Guerra porque tienes frío o porque tienes calor Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor Guerra por esto y lo otro, guerra por todo señor Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con dobles pilos Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cohibos y sin cariño Pido paz igualdad y humanidad ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad Hacemos la voz en favor de la paz Quitándole la máscara al tirano Que con su barra si estrella mata a nuestro hermano El color de nuestra piel lleva el mensaje De que todos somos iguales Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre en justicia no se puede encontrar Rhythmus für den Geist Der deine Seele speist Dame Pamatala, Bruder